Dice por favor ponme eforis porque con esta voy a tener un orgasmo musical Bueno, señora DC100 aquí le va Ya después de este tema voy a complacer a un amigo el chabuelo ¡Wiwi! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todificos traicioneros Amores hay, cariños hay, todificos embusteros El aguacal de ese lugar solo sabe mis sufrimientos El aguacal de ese lugar solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me contenga ¡Andale señora DC100! ¿Dónde chingados anda? ¡Andale para el gallo sonidero señores! ¡La gente de Pachuquita la Bella! La gente de la Sur 13 ¡Ahí va! ¡Los algodoneros! ¡Pachuquita la Bella! ¡Que venga! ¡Andale señora DC100! ¡DC100! ¡DC100! ¡A hui hui! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya ¡Que se vaya, que se vaya! Ahorita la ponemos triste, aguanteme tantito Apenas me la acaba de pedir y que pasa Ahorita, un chingo delante de usted, amigo triste Amores hay, cariños hay, todificos traicioneros Amores hay, cariños hay, todificos embusteros Amores hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay, cariño 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 hay, cari Y no haya porque nadie se aparece Bueno pues ahí está